¡Suscríbete al canal! 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 pues son las soledad básicas imagina ahora cuando todo esto esté acompañado de scrape, play spawn y menos más que tenemos una medic buena guarda atrás uno de juego normalmente esta dificultad se juega con con niveles altos ¿es esto el que ha decidido poner esta dificultad? si, a ver que tal guarda tu espalda juego atrás ah, y como habéis visto tienen habilidades nuevas como por ejemplo lanza llamas que se lanza llamas bueno, suerte hola has dicho armadura no, he hecho para el lado arma yo no la veo nunca ya lo arroba micro guarda atrás micro con armadura ahí está dale gato subí rápido sí cuando Arma arriba de la pila del auto Que está en la derecha A la cápsula indicada Reabastecerse ¿Aquí? Sí Buen trabajo Usted la vi cuando saltaste Rayo reductor ¿Qué arma tiene esto? ¿Qué quiere ser útil? Ese bicho no tiene ningún arma especial Ese bicho, el superviviente es un genérico Entonces le vas pillando el arma que te dé la gana El personaje que te dé la gana Y según vas subiendo de nivel Básicamente puede usar cualquier cosa Te puedes hacer mezcla de lo que te dé la gana Pero no es una entidad en sí mismo Ese es el genérico Voy a cerrar la cápsula Voy a comprar esto mismo Ahora se ramina Me gasto todas las baterías Toda la munición Simplemente en recargar ¿Vamos a ir a proteger el área? Un poco Cuando nos veamos apurados Si agarramos 100 o 100 libras extra Pues bienvenida sea No sé tú Yo no consigo ahorrar dinero aquí Me he comprado un arma Pero de casualidad ¿Y por qué era de las baratas? No está Pau Estoy del otro lado Vámonos Neo Cuidado Sin medic no podemos hacer una defensa Cuando te hagas la otra arma Podemos tratar de dar una vuelta en círculo Y volver allí y matar No me parece mala idea Cuidado con las siren que aquí pican Sí, me he dado cuenta Hijo de puta Has tenido que tener gusto Cuando empezó la animación de recarga Lo ambicio que tengo Tienen atrás A la espalda Cuidado Curándome Me falta alguien Acá estás Cuidado negro por detrás Vale Intentad no matar ahora Y vamos a intentar llegar a la zona A ver si nos llevamos un poquito de oro extra No tiene granadas, ¿no Pau? Tengo dos granadas Vale, aprovecha Me imagino que tira misiles Cuidado Tengo un gordo Un blood Guarda que viene el del misil Muy buen trabajo Bien, no me siento Me va a dar cuenta Cuanto podré vender esta arma No me llevo No saco dinero Cuanto te falta Pau? Si me soy el Si me soy el que tiene menos dinero Creo que sale 1100 el arma Ahora te digo Si vendo esta Dependerá cuánto me da Me llega, ¿eh? Cuanto te falta Neo? A ver, me compré un sub Pues sí, pero estoy vendo Es que no sé qué arma compréme Si encima soy genérico Sí No eres especialmente útil Contra nada Vámonos Este me lo había yo Pensaba que te quedaba No Pero no ha venido Pero no ha venido Ahí Voy a pegar Comprar el tron No paréis de moveros, ¿eh? No tenemos que hacer una defensa Así que no tenemos motivo Para quedarnos quietos Hay que cuidar a la izquierda Cuidado que hay un lanzamiento No hay que hacer no te quedes trabado cuidado a la derecha, no os pagueis al muro vas bien, vas bien, vas muy bien el robot supongo que os habéis dado cuenta pero si le disparas en el corazón se le abre la... uno de los dos, aquí detrás hay un escudo con antibalas ojalá tu Pau que es mejor que sobrevives tu y no puedas ir curando a los demás las airen todas está bien cuidado O que así no estoy encontrando municiones. Yo no estoy encontrando. Te las estarás quedando tú todas. Ni una. Porque las uso para usar granadas. Tío de misiles. Los de fuego, por cierto, si hacemos que le disparen a ellos, los queman. Queman a sus aliados. Hay una sirión ahí. Vale, me quedan 14 balas. Listo, murió el aceiro. Que van tres cabreros estos. Acá hay chaleco. Acá hay chaleco. Adetras del micro. Venga, píralo tú. Vale, me da tiempo de hacer una mejora y comprar munición. Yo compro munición. Y les doy lo que me sobra. Vamos muy bien, ¿eh? Sorprendentemente bien. Lo que pasa es que no tenemos absolutamente nada para ganarnos ni a los Scrakes. Ni a los Flespawn. No sé cómo lo vamos a resolver. Bueno, una pregunta. En el bar aquel que os quería llevar, que si no nos lleves. Bueno, a ti, negro, si te lleves. ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas o no era un negro? El bar aquel que te lleve, el bar gamer. Sí, ¿qué le pasa? Han sacado una hamburguesa entre donuts. Hola, eso es un Flespawn. ¿Tenéis granadas? No. Una. Sí. Estamos muertísimos. Movedos, ¿eh? No os quedéis quietos. ¿Por qué estamos haciendo el camión al regal como lo hacemos siempre? Porque nos ha pillado el Flespawn. Sí, salió. Sí. Hay que concentrar el fuego en el Flespawn, ¿eh? Por la Siren, atrás, en nuestra espalda. Me preocupa más el Flespawn. Está a punto de morir. Está un cuarto de vida. La puta es que le he gastado muchísimas municiones, ¿eh? A ver si nos encontramos algo. Muy buen trabajo, Pau, por cierto. Y de misiles por ahí atrás también. Vale, pasámonos un poquito. Bien, lo peligroso está muerto, así que vamos bien. Bien, lo peligroso está muerto. No, no, no. 22 bichos 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 Eh, viene el Fleshpalm, vamos a oír. No paréis de moveros. Estoy recargando. Yo también. Yo también. El Fleshpalm está media vida. Eh, me ha corralado, estoy muerto. Me ha estampado contra la pared y no me he podido mover de ahí. Mierda. Seguí corriendo, Leo. Y una media hack me ha dejado atrapado en la animación. Me ha pillado. Me ha guansateado el bicho. Sí, más o menos. Cuidado que viene. Mierda. Oye. ¿Tú qué dices, Saramina? ¿Entras con nosotros? Estoy muy envuelto. Estoy intentando irme a la cama. ¿Eso es un no? No. No es un no. No es un no. No te oigo. ¿Qué es un no? Por dar la espalda. Yo no sé que le has hecho a tu micro hoy. O a tus ganas de vivir. Sí. Que fue un muerto. ¿Los demás me escucháis bien? No. Pues no sé que coño. Dejamos a donde escuchamos. Vale, las tenéis seis. Te oigo así. Sí. Como si no tuvieras muchas ganas de vivir. Una vez. Puerta no tengo. Como la duquesa de Alba. O algo así. Cuidado por atrás. Y por el lado. Cuidado. Quedan todavía 40 bichos eh. Cuidado. Sí. Vámonos. La verdad que meterse un nivel 4 en infierno... Hay que echarle ganas eh. Tienes una munición justo detrás. A la derecha del camión. Te está yendo en dirección contra la munición. Pues entonces es que... Ahí, justo delante tuyo. Hay otro camión. Detrás del camión está. Vale. Guarda las aires. Sí. Las dos. Os estáis acorralando solos eh. Sí. No sé en qué dirección siguiendo. ¿Hacia dónde va Pau? Sí. Sí. Hacia dónde va Pau. Solo quedan 8 bichos. A mi medic la deja en paz. Y mi arma está ahí en el suelo justo detrás vuestro. Igual la podéis pillar. No la veo. Al fondo. Contra la pared. A ver. A ver. Esto ya está. Está ahí en el suelo. Aquí. No lo veo. Aquí. No os cabe ninguno de los dos, ¿verdad? No. Vale. No. 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 El de la montesina en cuanto quitéis un tercio de vida va a entrar en enrage. Así que dejadlo solo. Esto. Bien. Estascol de fuego. Eeeeeh... Vale. Yo he intentado hacer una cosa. ¿Cuántas munición tenía tu karma? Casi todas. Vale. Pues espérate, Pau, dale a la vuelta Tírale granadas Ya los he hecho entrar en el rage Joder, pues ya le he quitado un test de vida Si Si Vos la seguimos, que estás muerto ¿Le seguís viendo la vida? No, pero lo he visto cabrearse ¿Cómo tira el arma? No, no de falta, estoy al lado, la cojo yo Vale La tira, si no me equivoco, al botón de borrar Literalmente me he quedado a tres balas Con todo esto Ya he ido dirección del mercader Coge la Y gasto yo El dinero en conseguir munición Ah, pues perfecto También vale Pues menos mal que me dio tiempo a cambiarme a comprar el rifle Asalto, todo hecho Y una mejor identidad He ido por el rifle Necesitan Dinero O me compro un dron Yo me compro un dron Yo he mejorado el rifle asalto al máximo De hecho, a lo mejor incluso aquí el dron bueno sería el de Explosivos Porque empuja Ah, ya me compré el otro Bueno Si quieren me sobran 500 todavía Ya no, tipo Eh, no porque empieza ya la oleada Ok De vuelta al culo Más sed se acercan Esos son fleshpounds No Esos son skricks Cuando los veáis los skricks hay que no atacarlos No me sé que les un skricks así que El de la motosierra Ese mientras no lo toquemos se puede quedar para el final Oh, mira, me quedo El de las cuchillas El de los guantes picadora O los puños picadora Ese se va a cabrear solo Aunque no le hagan nada Pero el otro no El otro o le haces algo o es pasivo Ahí viene Eso es un fleshpound Viene Seguid avanzando Poned los drones si podéis Que vayan disparando Me muero, me muero, me muero No Con visible Y por el lado Vale Recargad todo lo que tengáis Preparad las granadas Y le tiramos al fleshpound Si va a ir dando saltitos Como que le cuesta mucho daros Está ahí casi muerto Está un tercio de vida Cierta Hay dos Me ha dado un skricks Vale, pues el primer fleshpound Está muerto Ay, me ha matado ¿Qué haces solo, Nicro? Si, contra un fleshpound Y a saber que más Y este es un munición Pues si Cor Si eres capaz de llegar A donde me he muerto yo Que por la gracia de estar Atrás tuyo Tienes que dar toda la vuelta Tienes mi arma Con la mitad del cargador entero No puedo Disparar con tu arma Siempre tienes el arma El arma de Medic también ¿Qué has dicho, Nicro? Que yo no disparo con tu arma Que tu arma es mala para mí ¿Qué implica que sea mala para ti? Yo tengo potenciadores de daño Con armas de comando Si uso cualquier cosa Que no sea comando Pierdo un montón de daño Es de suerte el arma que tengo Va a ser una mutada Porque está lejos ¿Me habéis cabreado un Scrake? Por ahí debe estar mi arma Por cierto Por ahí debe estar mi arma ¿Qué queda? Otro es Craik Tengo poquita munición Ya, me la juego Mira, tenés el dron atrás tuyo Disparale, dron de mierda Buen trabajo ¿Dónde nos morimos? Detrás mío De hecho, sabéis muerto en la esquina contraria del mapa Entonces, mejor comprar, ¿no? A ver, os da tiempo a llegar, ¿eh? Si no, yo os doy un poco Oh, no sé Ya toqué algo que no veo en las armas que tengo Me cuesta 400 más el arma Pues entonces, vente que te llevo a donde está la tuya Bueno, la que tuvieras cuando te has muerto Hais muerto aquí Coge primero las dos armas que están aquí en el suelo y luego la munición ¿Te la has recomprado, Pau? Sí Vale, pues pírala y pilla la munición que está detrás He pillado la mía La de Pau, si la conseguís vender, vale una pasta Muy pesada Pues la próxima La he podido coger Si pillamos cerca ¿La has pillado? Sí A ver, eso es un Scrake Que está aquí arriba Moveos, ¿eh? No os quedéis estáticos Ya pasamos la munición A ver, eso es otro Scrake No, hay un robot Justo, muy difícil ¿Alguno de vosotros va con problemas de munición? No, y tengo cinco granadas encima Tengo granadas A ver, lo pillo yo Yo tengo dos Yo estoy a mitad de cargadora, 200 de bala No disparéis, no disparéis, pasadte largo Pau, cuando puedas Había balas No, yo lo que había soltado era un arma Que era mi arma básica No, no, no El micro las agarró Yo estoy bien a soltar drones y guiarla Nos está yendo bastante bien Mejor de lo que esperaba Yo no me he comprado drones Yo he hecho tres o cuatro oleas sin morirme Estaba muy bien De hecho he subido nivel Tendría que haberme puesto la pasiva ¿Quién da? Hay otro motosierra No pasa nada Lo dejamos para después Espero que no se haya cabreado por los dos tiros que le he metido No, no, no se ha cabreado Tiene un montón de vida Por detrás no parece que venga nada más Ahora sí que nos siguen quedando sin munición yo La próxima es tuya Voy a guardarla para cuando tengamos que gastar en los Scrake Vale, nos vienen dos Ahí hay dos ¿Estáis preparados? Vamos a por el que se acerca que va a entrar en el ring ya mismo Tres, dos, uno, ya Muerto Segundo Tres, dos, uno, ya Si le podéis disparar a la cabeza cuando va tranquilo le quitéis un montón más de vida Hay otro, eh Hay un tercero Buen trabajo Bien, bien Hay un cuarto Tres, dos, ya Y hay otro más Estoy sin munición, eh Me quedan Once balas Vale, muerto Cuarto Vale, cero balas Vale, venid para dentro Venid dentro Tengo cero balas y tres granadas Solo me queda la pistola Y el cargado Ok, más balas Pa, cuando puedas Quedan dos bichos Si, y uno suena Si, por eso hay que Si, uno de ellos es un Scrake Vale Vamos fuera y se la liamos Acá hay más balas Acá dentro de la casa Vale Acá, mira Vale, tengo dos cargadores enteros Si, vamos muy bien de munición Pensaba que estaría viendo algo Pero no ¿Te vienes o qué? Vamos Estamos en la última disfruta Sobreviendo No, queda otra Me cago, es un muerto Creo que queda una por encima de la suicida Creo que queda Hello, nerd Eh, tengo Buenas noches Tengo cuatro granadas Para que podamos empezar con granadas Si queréis No hace falta Viene por este lado Vale, vamos a cabrearlo Y cuando se acerque Eh, dejamos que Quedémonos con el drone Si no Media vida Un tercio Muerto Buen trabajo Una Vale, si os hace falta pasta Me va a sobrar esta ronda De hecho estoy hasta por comprarme escudo Algunos dos le hace falta para mejorar algo Tengo que mirar porque no sé si me queda mejora de este arma Me gusta Yo Yo me compraré el drone Eh, balas y Chaleco Empujamos Tengo más munición y más munición Mejor que la recarga La recarga no es mala Es un 50% El drone, ¿cuál era el bueno? Los dos son buenos El de demo derriba Y el otro Tiene muchísimo DPS Voy a coger el de centínalo, creo Si tienes Si tenéis 300 Subo el drone a mazos Pau debe tener Lo que no sé si valdría la pena Quizá la próxima Es que si tu arma sigue ahí en el suelo Vendas la que llevas Y recógenla del suelo Y ganas todo lo que valga vender ese arma ¿El arma de quién? La de Pau Eh, la he vendido ya La he vendido yo La cogi yo, os recuerdo No podemos ir por dentro De hecho, si la defensa es dentro Tenemos un problema Yo me llenaba Así que cógelo vosotros Eh, esa adentro Pues Yo no entraría Perdón, me equivoco de camino A ver Esquiva el Skrink, lo tenéis delante Creo que le acerté Unos dardos míos No pasa nada No me voy a bajar lo suficiente La vida Balas ahí atrás Hay otro Skrink Hay otro Skrink aquí delante Lo mismo, esquivando Me ha hecho bodilo Me ha hecho bodilo Balas al frente Skrink Y hay drones aquí Se va a cabrear seguramente Se va a cabrear De hecho No estamos muy agobiados Y para el Skrink 3, 2, 1 Ya Muerto No sé que tiene tanto DPS Todos Como somos tan poquitos jugadores Los bichos tienen menos vida Vale Que ha mentido un bicho Vamos a intentar sacar un poquito Extra de oro Dale Ya, yo hay bolas Al frente Y un Skrink por dentro Por la derecha 3, 2, 1 Ya A la cabeza si es posible Buena Yo tengo derribo Entonces los Juteamos Y un Skrink por la puerta Recargo Está, hostia Viene otro por detrás No os quedéis dentro Ese está muerto Ese está cabreado No está muerto No le disparéis al otro Si podéis evitarlo Vale Apuntad 3, 2 1 Y al Skrink Buenísima A ver, no os quedéis dentro Que hay un Un bot Ese lo vale Skrink 3, 2 1 Muy buena Buena Muy buena Pero Pero lo justo Aero Lo derribaste De lo lindo Está descargándose ¿Cómo es que ¿Cómo es que corres más que todo el mundo, cabrón? Porque voy con el SIP pulsado Y con el cuchillo Y con el cuchillo Y suelo correr más No hago nada más SIP pulso el cuchillo Y nada más Creo que lo pudiéramos Porque creo que gana más dinero Normal A ver Porque gana más dinero Llevo 581 muertes Casi 6 veces lo que Pau Y el doble que tú Igual es por eso Nada Yo creo que no Será otra cosa ¿Alguien necesita dinero? Rápido No Vale Entonces Mejorate el drone Ya está Me he acordado De un chiste Dice Pues con 90 años He preñado a mi novia de 20 Sí Dice Sí Dice Y yo apunté con el dedo El otro día Hice pum Y maté un jabalí Dice Hombre Eso es imposible Dice Dispararía otro Dice Pues ahí es donde quería yo Ahí iba yo Sí Pero es una Viene uno de los puñitos Muchos puñitos Hay muchos puños cabreados Ahí atrás Esa no se cabrían Más si de par Están iguales que el real Vale He muerto un montón Mierda El chat Mierda el chat Sí Suele pasar cuando le das al ender Al ender también La ve Munición a tu izquierda A tu derecha Perdón Hasta que lo has dicho Ni me habían tocado Seguía al 100% de vida Y de oscuro Eh Pau Cúrate Déjame algo de munición Que si no No puedo poner más drones Ok Vamos a disparar y sales ¿Queréis? Pues vas a entrar justo Mira ahí tienes una munición delante Vas a entrar justo para el boss Porque estamos en la leada de 10 Y la vamos a superar Me he quedado unos 40 Más lo que tarde en instalar A la siguiente Estamos en suicida Voy a entrar a cero Y lo único que voy a hacer Es subiros la dificultad Como debe ser Como debe ser Al otro Al otro Al otro Al otro Hostia Se me ha colado un Load Esto por cierto Los gordetes Cuando los matas Eh En esta dificultad Ya dejan una especie De charco en el suelo Ese charco verde Que es como un moco Si lo rompéis Eh Lo noqueáis Porque si no lo rompéis Lo que pasa es que Cuando lo pisáis Os explota como si Se hubiera vomita encima O sea que hay que matarlo Y explotar el charco Si Si os encontráis Un moco verde por el suelo De ahí paráis Vale ¿Alguno del otro Necesita pasta? No Pensad que toca el boss Me cambio Si no a demo Y me pongo Con el Para intentar destrozar Al boss Lo meten con comando La voy a cambiar A demo Entonces si os sobra pasta Me la pasáis a mi Yo me recargo Lo mismo necesario Vale Ya ven eso Yo vengo aquí Nivel Siete Y he empezado Nivel uno La partida ¿Veis este camión? Si Si Según lo que sea Ese camión es nuestro amigo Ese camión es nuestro amigo Acabamos de perder Si ¿Os ha tocado la asquerosa? La matriarca Esta tía tiene un ataque Que es una especie de rayo lila Que hace mucho daño Si te lo tira Muévete que no te de Porque tiene muchísima vida Muchísimo escudo Y el rayo lila SMT Ese Vamos a depender Totalmente De los drones Aparecen municiones Cuidado con el rayo ¿Te ponen los drones? ¿Por qué? ¿Te superamos Pero Se está bajando ¿Eh? ¡Mira! 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 Pues ya le hemos quitado Todos los escudos Ah, me mata Estoy al 5% de vida, Pau Ah, me mata Estaba volando, pero Pues de vosotros te vende Mierda Me han aparecido tres edar alrededor Y siendo tan poquito no podemos dedicarnos De los edar y ella Y seguid poniendo drones Y otra cosa que podéis hacer si no es darle vueltas al mapa En vez del camión El problema que estoy diciendo es que los edar están andando por culo Mi sugerencia, Pau, es que corres curándote ¿O no? Me agarro ¿Cómo habéis creado la partida? ¿Puedo poder unir? No Morimos, wey Pero lo hemos hecho bastante bien Sí Mira, le está pegando todavía Sí, voy al baño Chao No, no, no No No